Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Nos unimos con amor y comprensión y pedimos a Dios su bendición para hacer de nuestro amor un sentimiento eterno. Por este motivo te hacemos llegar esta invitación a nuestro enlace matrimonial de Máximo Zapata y Cristina Vargas. Con la bendición de Dios y de nuestros padres, padres del novio, Crescencio Zapata Sánchez, Andrea Salazar Flores, padres de la novia, Francisco Vargas Quino y María Vascope Roldán. Les invita a participar de su gran día de boda que empezará con una ceremonia religiosa organizada en el Templo Apóstol Santiago El Paso. A horas 14.12 de la tarde. El día sábado 7 de septiembre de 2024. Pasada la ceremonia religiosa les invitamos al Salón de Eventos Doña Matilde ubicada en Bella Vista sobre Avenida Santa Cruz. Para llegar a la fiesta, tomar el Trufi 265 o la línea de Trufis Virgen en Rosario. El día sábado 7 de septiembre y el día domingo 8 de septiembre. Nos estará alegrando con su música la agrupación Juveniles Furias. Hola mis amigos de Bella Vista. Mi nombre es Rodolfo Irusta. Soy director de la agrupación Juveniles Furias. Bueno, confirmo nuestra presencia para este sábado 7 de septiembre y domingo 8 de septiembre. donde estaremos compartiendo, festejando la gran boda de los flamantes esposos Máximo y Cristina. Agradecer a los padrinos de antemano y pues hacer la invitación a todos los familiares, a todos los amigos de Bella Vista que le apoyo, a toda la gente linda de las redes sociales. Allá nos vemos sábado 7 y domingo 8 de septiembre. Juveniles Furias en Bella Vista. Los queremos mucho. Estaremos compartiendo, bailando, cantando todos los esposos. Chao, chao. Allá nos vemos. Y también contaremos con la participación de la agrupación de Marlene Arevalo con su melodiosa voz de Cholita Cachamosita. Hola, hola amigos de Cochabana. Aquí un saludo sonido Marlene Arevalo para confirmarles que este 7 y 8 de septiembre estará muy presente en su enlace matrimonial de Máximo, Satata y Cristina Barba, que se llevará en el salón de eventos Doña Matías, ubicado en Bella Vista, Avenida Santa Cruz. Tomar Trucis 265 o Virgen de Zosario. Gracias al señor Javier Limber Ledesma y señora Julieta Anfieta. Ahí nos vemos. Todos quedan invitados. Los dos días de fiesta se realizarán en el mismo salón de eventos Doña Matilde en Bella Vista. Te esperamos.